Buenas tardes y bienvenidos a esta calurosa tarde primaveral en que los hombres y mujeres de esta tierra milenaria, de este cruce de caminos a ninguna parte, volvemos a reunirnos aquí, en este museo dedicado a Vázquez Díaz, en uno de los epicentros culturales de una nerva que se dice de artista, pretendiendo seguir contribuyendo día a día a consagrar esa sensibilidad por lo virtuoso, esa rendición a lo exceso de la que siempre hemos hecho gala. Y si bien es cierto que cualquier acontecimiento que desarrollemos en torno a la cultura merece toda nuestra atención, déjenme que les diga que esta tarde lo es mucho más, y lo es porque hoy 23 de abril, Día Internacional del Libro, y enmarcada dentro del programa de la Feria del Libro, vamos a asistir a la presentación de Los no amados, una obra a través de la que Juan Cobo Wilpins consolida su trayectoria como poeta estrenadamente singular, sintetizando en sus versos la profundidad de una reflexión con una expresión ágil, directa y a la vez cargada de lirismo, de temblor emocional y estético y sobre todo de vida, aunque como comprenderán para hablarles de la obra, nadie mejor que su autor. Permítanme a mí entonces hablarles un poco de Juan Cobo Wilke, de ese autor que se ha convertido en uno de los máximos referentes prosísticos y poéticos de nuestra lengua, del máximo exponente literario de una tierra desheredada, pero a la vez arrogante y combativa, en la que se adora a la cultura, a la retórica y a la poesía como si de diosa griega se tratase. Puedo asegurarles que para esta villa supone un inmenso honor contar con la presencia de un escritor reputado, contrastado y consolidado, ganador del premio del Instituto de Cinematografía y Artes Visuales que reconoce a los guiones cinematográficos, del premio José María Morón por su relato Luciano Visconti pasea por Río Tinto, del premio Jaime Gil de Viedma por llama de clausura, del premio del Instituto de Estudios Turolense por escritura o paraíso o del relato corto Ciudad de Huerva por último Tren a la Luna que trata los últimos días de Federico García Lorca. Creo que no les descubro nada si les digo que Juan nació en Minas de Río Tinto tan aquí al lado que las más de las veces pienso que los vecinos de ambos márgenes del Tinto somos partes de la misma historia, producto de las mismas pesadillas, cazadores de los mismos sueños. Nuestro invitado se licenció en Ciencia de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Posteriormente como director de la Casa Museo Juan Ramón Jiménez participó en la creación de la fundación de nuestro insigne poeta siendo su primer director gerente. Después, aventurado en dedicarse plenamente a la literatura, dejó ambos cargos cambiando la tranquilidad nubense por la budiciosa Madrid donde ha ejercido de crítico en la revista Turia y en el país a través de Babelia su celebradísimo suplemento cultural. Además dirige la revista Literatura y Arte con Dados de Niebla y la colección de poesía Juan Ramón Jiménez. No estaría mal que a estas pequeñas notas añadiésemos que fue corresponsal en Andalucía de la revista El Público y escribió guiones radiofónicos para programas de la cadena Series Radio Nacional de España como El Loco de la Colina. Y todo esto mientras continuamente, casi compulsivamente publicaba poesía, teatro y prosa. Sus creaciones han sido traducidas a diversos idiomas siendo su obra incluida en numerosas antologías y estudios de literatura española contemporánea. Como dato curioso podríamos añadir que prestó su voz para narrar los hechos del año de los tiros en el radio documental Río Tinto, la memoria de las entrañas de la tierra del periodista nervense Juan Carlos León Brasque y que el director Antonio Cuadria adaptó para el cine su celebradísima obra El Corazón de la Tierra. Y así por los siglos de los siglos podríamos seguir inmersos en un carrusel infinito de logros y galardones que seguramente no vengan al caso porque el autor es sobradamente conocido y porque cada segundo que utilice torpemente serán unos instantes que perdamos desaprovechando la magnífica oportunidad de escucharlo. Para terminar y más allá de las facetas creativas, mucho más allá de esas palabras protocolarias que a menudo se utilizan en este tipo de actos, quisiera decirle que tras el autor que hoy nos visita se muestra un ciudadano especialmente identificado e implicado con su tierra. Personalmente he podido comprobar su compromiso con esta mina mística que le dio nacer cada vez que su presencia ha sido requerida. Ha estado dispuesto a participar y ayudar, escenificando ese amor y esa responsabilidad que siempre ha mostrado con estos arrabales mineros. Este compromiso inquebrantable abarca desde conferencias con estudiantes a su disponibilidad para convertirse en uno de los estandartes de la lucha anti-vertedero que desde casi tiempos inmemoriales venimos librando desde esta orilla izquierda del título. Le cedo la palabra a Rafael Prado, alcalde de Nerva. Muchísimas gracias. Bueno, bienvenido a todos y a todas a esta presentación primaveral de un libro de una persona que es muy cercana a nuestra tierra, porque ya no cercana solo por su nacimiento, sino por las vivencias que hemos vivido junto a él. A mí personalmente me trae gratos recuerdos las experiencias que hemos vivido juntos y no hablamos de otra persona que Juan Cobos Wilkins, que es una persona que ha escrito a su tierra y a que no le ha escrito Juan, aparte de su tierra. Entonces, Juan, bienvenido a Nerva, bienvenido a esta tierra de colores, a esta tierra de artistas y que hoy tu libro Los no amados, poesía, va a ser presentado en este Museo Vázquez Díaz para que a través también de los medios de comunicación locales pues todos tengan la oportunidad o tengamos la oportunidad de crear esas ganas de adentrarnos en tu poesía. Yo ya la tuve, tuve la suerte de recibir hace ya más de una década un libro tuyo en casa a través de un sobre donde tuve esa cosa de juventud de recibir todavía cuando se mandaban, en vez de e-mails, se mandaban cartas, se mandaban cartas. Y aquello pues me encantó. Se llamaba Huellas las hojas, lo recuerdas perfectamente. Y a mí aquel día con ese misticismo de enamoramiento hacia la apertura de un libro, la lectura en aquella misma noche hubo un poema que a mí me enamoró. Después me desenamoró y después me volví a enamorar. Y ese poema se llama Los jardines concéntricos. Los jardines concéntricos y que yo creo que podía ser un buen momento para hablar de poesía hoy, de lo amado y de los amados en esas noches de escritura. Y que a mí me hizo sentir cosas que creo que cuando te llega donde tiene que llegar un poema, ese no se va nunca y no te abandona. Con tu permiso de autor, doy lectura al poema de Los jardines concéntricos. Dice, yo sé por referencias que existe otro jardín alrededor de éste. Y otro, y otro mayor que lo circunda, y otro aún como un anillo que abraza al interior, y otro más grande incluso, que a todos estos cerca y todavía se extiende otros detrás y otro, y otro, y otro. Son como jardines, círculos concéntricos, que no terminan nunca, alrededor de un jardín único y múltiple, que nunca finaliza. Así comienza el vértigo. Y nosotros vivimos en las afueras, es decir, en el corazón del cuento, soportando las burlas de las sombras que asoman sus cabezas tras la tapia. Y a raíz de aquí, como pasó con Malarmé y Debussy, pues como la conexión que hay entre poesía y música, pues tuve la necesidad de conectar esa alma que reflejaba y que dejó su huella en esta huella en las hojas a través de ese poema, pues tuve la necesidad de hacer música con la música que él había escrito. Y salió una obra, Los jardines concéntricos, que incluí en Los genios de Andalucía, compartiendo con Picasso, con Lorca, con grandes, y Juan es un grande de nuestra tierra. Y la poesía es lo que hace, junto con la música, cambiar los corazones de la gente y hacer que el mundo se mueva de otra manera. Por eso la importancia de hoy, de presentar, de dar a conocer a los nervenses, un nacimiento de un libro que no hay que perderse. Estoy seguro que será y que dará motivos a otras músicas, como tú bien decías antes, y a otras expresiones artísticas que disfrutaremos todos en nuestras casas. Yo no tengo, como digo, tenemos grandes amigos en común, tenemos grandes recuerdos, y hoy será uno más el presentar una de tus obras en este Museo Vázquez Díaz, una obra de Juan Cobos Wilkins, que qué mejor que el autor, que nos explique y nos marque la línea de que él quiera en ese espacio tan especial como él lo hace en sus presentaciones. Juan, bienvenido, todo tuyo para Nerva. Muchas gracias. con los jardines concéntricos, incluso anécdotas relacionadas con su estreno en el Gran Teatro que quedan entre nosotros. Fue muy hermoso y yo creo que es una de las piezas, claro, como está inspirado en un poema mío, pues quizás tenga una predilección especial, pero sí, recuerdo el estreno en el Gran Teatro y en esa pieza en concreto y con las imágenes que había de vértigo también, la reacción del público. Yo me emocioné mucho y me gustó tanto que tú pusieras música a este poema en concreto. Verdaderamente sí, la poesía, y la música no es que vayan de la mano, es que la poesía sin música interior dejaría de ser poesía. Y muchísimas gracias a todas vosotras y a todos vosotros por acompañarme aquí en Nerva en la presentación de los no amados. También quiero tener un recuerdo para una persona que era amigo mío y que fue el director de este museo hasta su fallecimiento, Juan Barba, y que cuando he venido aquí otras veces me ha recibido a la entrada y ahora ya pues no está. Y él me trae a su vez el recuerdo, bueno, lo tengo sin necesidad de que él me lo traiga, pero éramos más o menos de la misma edad y del mismo grupo en Río Tinto, a quien me refiero y también quiero recordar, aunque lo esté haciendo en Nerva y no en Río Tinto, a Juan Carlos Límia. Era muy amigo mío, era muy amigo de Juan Barba, y son unas ausencias que comienzan a pesar ya en el espíritu y casi en el cuerpo también. Así que mi recuerdo emocionado para ambos. Y ellos sí eran amados, creo que por lo menos por mí amistosamente lo fueron. He tardado algún tiempo en publicar este libro, Los no amados, creo que han transcurrido cuatro o cinco años de la anterior de Matar Poetas, que yo también me luzco con los títulos. El mundo se derrumba y tú escribes poemas, Matar Poetas y ahora los no amados. Entre Matar Poetas y los no amados estuvo también el tiempo de la pandemia, y ahí creo que como a todos nos sucede, perdí la cuenta del tiempo, por eso es que no recuerdo exactamente si fueron cuatro o cinco años lo que tardé en la escritura de este libro, porque el tiempo de la pandemia yo al menos, y repito, mucha gente con la que hablo, lo tenemos como en un iglú, como flotando entre paréntesis. El libro está dividido en tres partes. La primera parte es un largo poema que se llama Los no amados, pero ese poema extenso es un poema fragmentado, es como si fuese un poema, un bomba, en el sentido de bomba-lapa, que se hubiese puesto el propio poema, hubiera estallado implosionado dentro y cada una de las esquirlas de esa explosión interior hubiera dado pie a los fragmentos que componen la totalidad de los no amados. La segunda parte se titula Uno más uno igual a cero y es la de los amantes, perfectos, los descarnados, los surrealistas, los reciclables, los monosílabos, los morbosos, los místicos, los siameses, los ocupas. Y uno más uno es igual a cero, porque cuando el tema es el no amor, no suman uno más uno dos, ni siquiera uno, que sea lo que aspiramos con otra persona, a quien amamos, con quien estamos, no aspiramos a ser dos, aspiramos a ser uno individualmente, pero uno. A mí nunca me ha gustado lo de media naranja, siempre he creído que era una naranja completa que podía encontrar otra, pero no soy media naranja de nadie, ni media es mi media naranja. Y en este caso, uno más uno es igual a cero. Y el poema final se titula In Nómine, en latín, en el nombre, y ese sí es un largo poema río sostenido que no está fragmentado como en el primero, sino que se comienza y se termina en sí mismo, y sin más división, espero, que la emoción. El no amor, que me han ido preguntando por todos los sitios en los que he presentado el libro, en los coloquios o en los medios de comunicación, qué era, el no amor. Bueno, como dice el crítico de poesía del país, de Babelia, Manuel Rico, presidente también de la Asociación Española de Escritores, es el vacío que hay al otro lado del amor. No es el desamor, no es el desamor, porque el desamor implica el tener amor. No se puede tener desamor sin amor. El ejemplo que pongo es una moneda de dos caras. Una es el amor y la otra es el desamor. Dos caras de una moneda. Pero esa moneda tiene también un canto, y no me refiero ahora a la acción de cantar, que es la que yo he hecho en el libro también, sino a la unión del amor y el desamor. El canto de la moneda podría ser el no amor. Esa moneda que lanzamos por el aire, cae y muchas veces no cae ni en la cara ni en la cruz. Cae en el canto y no conformándose con eso, aún más rueda, rueda de canto, y se acaba perdiendo en una esquina, en algún lugar de la habitación en la que estamos, y por mucho que busquemos, no la encontramos. ¿Dónde fue? ¿Cómo rodo? ¿Por qué el canto? Bueno, pues ahí se situaría. El no amor en la carencia de amor que va más allá del desamor. Bien es verdad que el libro se consuma cuando llega a manos de quien lo lee. El libro no se termina en la imprenta ni concluye en la escritura del propio poeta, sino en quien lo lee. Y tiene tantas capas y tantos sustratos de lectura como veces que se leen. Yo recuerdo que la primera vez que leí Peter Pan, es más, la primera foto que tengo de niño, bueno, tengo unas más chiquititos, pero quiero decir así, no sé, como con seis años o algo así, estoy leyendo Peter Pan. Es una foto en la que estoy leyendo Peter Pan. La lectura que yo hice a esa edad, en un cuento ilustrado, nunca fue igual que la que hice a los 20 años o a los 40. Cada vez que he leído Peter Pan, lo he leído de manera distinta. No supe cuando niño que era uno de los libros más melancólicos que yo he leído en mi vida. Basta con recordar el principio. Todos los niños crecen menos uno. Ya eso es suficientemente explicativo de la profunda melancolía que tiene el libro. Lo que quiero decir con este ejemplo del Peter Pan de Barri es que las lecturas del libro serán diferentes, no ya solo según nuestra edad, sino según nuestro estado de ánimo. Si se está intensamente enamorado y se está viviendo una pasión arrebatadora, pues puede parecer que los poemas de aquí no tienen sentido y todo lo contrario, pues si no estamos en esa situación burbujeante. Más de una lectora y de un lector, al concluir el libro, recuerdo, por ejemplo, el comentario de Jesús Albarrán, el cantautor amigo mío, premio también, hermanos Machado, de ensayo por una magnífica biografía de Bob Dylan, cuando leyó el libro me dijo, bueno, pero por negación es un gran libro de amor. Y no diría yo que no, pero por negación puede ser un libro de amor. Lo que sí sé es que también muchas más personas que las que han hecho el comentario de decirme para mí es un tratado de amor, ¿a qué libro de amor me han dicho un tratado de amor? Era la palabra exacta. Es que tras leer el primer poema, el que abre el libro, no han seguido, no han podido seguir. les ha conmocionado profundamente y han cerrado el libro. Me lo contaba una gran escritora, poeta y magnífica traductora. Tiene traducciones magníficas de Joyce, por ejemplo, de los muertos. Nuria Barrios le pasó. Hace nada me lo decía también otra poeta, amiga onubense, más, que cerraron el libro, que tuvieron que esperar no sé si media hora, un día o tres días para continuar leyendo, porque esos versos, que son solo dos, se le habían clavado de tal manera que le producían un desasosiego muy profundo y a mí que los he escrito me lo sigue pareciendo también. He dicho que creía que era un poema lapa-bomba y a mí me ocurrió tras escribir lo que voy a leer ahora mismo me detuve y pensé si era capaz y suficientemente valiente como para continuar contando lo que iba a salir. Pero sí, claro, rebelde es la belleza siempre. Voy a leer, no voy a leer, por supuesto, todos esos poemas divididos de la primera parte, pero sí algunos que sean significativos para entender, para comprender los no amados y después pasaré a la parte de los amantes y el poema final. Ese poema de dos versos dice así, alguien llega a tu vida y tú no estás. No es fácil, tampoco importa mucho precisar cuándo, cómo, por qué se fue de ti o tú de ella. Un día llega la vida y tú no estás. Pues abandonasteis igual que la serpiente deja la piel mudada del cuerpo que contuvo y sigue su camino. Difícil, también ya indiferente, averiguar si te expulsaron áptero, ángel, flamígero o tú mismo, hastiado, vencido, decidiste no ver, no oír, no hablar, marcharte, autista de ella. Puede que todo se iniciase cuando el primer maestro, aquel de nombre igual al tuyo, amaneció lunes de octubre y niebla, ahorcado con su propia corbata. La imaginaste a rayas transversales, beige y rosas y quedó sin borrar la pizarra y la tiza partida en el suelo y un alumno desnudo cubierto de mercurio. Paso al último poema de esta parte como aquí estáis muchas personas que me conocéis y que sé que me queréis entenderéis muchos signos, muchos símbolos, mucha carnalidad, descarnalidad, algo muy tangible en este poema que fuera de las personas que me conocen, que me han tratado, pues se les puede quedar menos encarnado lo que digo en este poema, pero vosotras, vosotros, creo que todos, casi todos, sí. El último poema de esta parte, haz memoria ateo Dios con Alzheimer, contempla la casa desde afuera sus ventanas con luz. En Navidad caía como un copo el mantel sobre la mesa y la mesa era una tundra impoluta de nieve y brillaban las copas, los cubiertos de plata en formación. Haz memoria el alero con sus largos colmillos de carámbanos. Recuerda esa primera carta de amor o desamor de amor y desamor oculta en el plumier donde también guardabas las libélulas y los remordimientos. Y hoy que reviven los tics del solitario que igual que las pestañas de una muñeca ajada los versos son ya polvo en esta página y van lentos los días y los años fugaces y más en tu no amor es siempre menos porque el amor si logras descifrarlo es que no fue ahora que todo es orfandad y como novio en pleno celos rondas cortejas ritualmente tu autodestrucción haz memoria repite una y mil veces ateo Dios con Alzheimer mi nombre tu nombre repetido en el nombre de todos los no amados porque la vida llega y nadie ahí está la siguiente parte del libro como he dicho los amantes los amantes sin cuerpo los amantes pansexuales y claro fue un gran reto me parece que son 32 los amantes en algún sitio me han preguntado creyendo que corresponden y yo he dicho no son muy pocos 32 son muy pocos es una broma que en estos poemas el reto era grande porque en cada uno de ellos yo he acoplado mi lenguaje bueno lo he acoplado era una necesidad sin la cual no se pudiera haber escrito el poema a lo que voy a contar en él es decir los amantes matemáticos utilizo el lenguaje de las matemáticas los amantes místicos está San Juan Santa Teresa Sor Juana Inés los amantes surrealistas está el manifiesto surrealista como espejo y por supuesto sin puntos sin comas con imágenes oníricas así en cada uno de ellos y claro es una pieza diferente en la que yo me tenía que estar metamorfoseando líricamente cada vez que iniciaba la escritura yo siempre comienzo a escribir con lápiz y papel con lápiz y papel porque necesito sentir el tacto de algo que viene de la naturaleza el lápiz viene del árbol que sin duda uno de los seres más generosos de la creación no sólo nos limpia la atmósfera nos purifica el aire sino que también nos da sombra en el verano con el calor en el verano ya en el invierno en cualquier momento con esto que estamos padeciendo nos protege nos alimenta nos da su fruto nos hace recrearnos en el paisaje en los bosques nos produce serenidad no se entra igual a un bosque que se sale de él yo al menos cuantas veces he paseado con ánimo inquieto con el espíritu agitado por un bosque y tras cruzarlo me inundaba otra serenidad me gusta abrazar los árboles me gusta abrazarlos y finalmente por si todo esto no fuera suficiente no bastase se inmola a sí mismo arde se quema combustiona para proporcionarnos calor eso es la madera de un lápiz en tus manos que sale de de un árbol y eso me gusta comenzar a escribir tocando la naturaleza tocando algo que me une a la tierra y al aire al mismo tiempo y hasta pensar si se quiere que en ese árbol han anidado pájaros y si quieres puedes ponerte hasta pensar que cantan a través de tu lápiz ¿no? y me fascina seguir utilizando el sacapuntas y sacar las virutas del lápiz y ver como caen en el papel en los versos que estoy escribiendo como olas rizadas y después si quiero borrar vuelvo a utilizar la goma milán de toda la vida y en ese momento pues vuelvo a tener los seis los siete años del niño en el colegio que tenía el plumier que salía en ese poema y así comenzaba yo a escribir estos estos poemas que me exigían como he dicho o me exigía yo de ellos un lenguaje distinto a ver los amantes descarnados se aman los esqueletos no los músculos del esqueleto que ama crecen flores misteriosas carnívoras orquídeas bellas como mantis orquídeas la música de los esqueletos al amarse el silencio de los esqueletos al amarse el miedo del esqueleto a ser amado al hacer el amor dejan la huella fosforescente de su vida en la radiografía de las sábanas verdadera y tan impúdica síndone al hacerse el amor los esqueletos en su infinita metamorfosis hacia la oscuridad y al separarse comprenden que lo óseo mora vivo el dolor más allá de la carne los amantes surrealistas como he dicho pues está dentro del mundo del surrealismo con sus imágenes su falta de puntuación quieren morir más veces café de flor se citan lloviznan pequeñas carpas rojas miríadas de labios verticales escancian en sus copas asesinatos quieren morir más veces que buscan las hormigas en los párpados cuando supo el dolor que su forma es el aire quien vomita tiniebla en la niñez donde no esperar devastaciones como cabe tanta muerte en una rosa hilson les amogué fuego fatuo y estigmas erótico jugar a las canicas con sus ojos de vidrio dejados en la mesa los tenedores estrían en la espalda las rayas paralelas desnifar automatismo manón tropo hilson les amogué manón tropo faquire sobre una alfombra voladora tejida con la piel del erizo suicidas que conocen en su hora por los blandos relojes de la planta del pie quieren morirse más no cabe tanta rosa en esa muerte se son les fos amantes de nada vale ya que el manifiesto afirme de su lo súbito de la ruptura del encanto que la existencia habita en otra parte que la imaginación nunca perdona amor o surrealismo vistos en el espejo realismo o desamor los amantes matemáticos no sé si hay algún matemático o matemática entre los presentes pero bueno me lo he encontrado en algún sitio un profesor de matemática que me ha pedido desde el público que leyera este o una profesora de clásica de latín y griego mi amiga la poeta Adriana Schleser Caus que en ese caso me pidió el de los amantes clásicos pero ahora vamos a los amantes matemáticos porque creo que sirve muy bien para ver la diferencia de lenguaje con el que acabo de leer con los surrealistas ignoraba B la existencia de A desconocía A la de B jamás lograron despejar la X nunca acabó resuelta su ecuación no supieron formularse tampoco descubrir el pitagórico onanismo que vuelve incestuosamente indivisibles a los números primos ni en la raíz cuadrada entrever esa prometedora equivalencia con la mecánica celeste de una cremallera al bajar pero cerrados los ojos en la noche de libertina sensualidad del álgebra imaginaban sus dedos adentrándose como lanzas de oplitas o guarismos en la selva del vello perturbador de Pi los amantes reciclables es algo muy actualidad muy necesario y también muy útil en el amor hay que reciclar Rafa me hace así con la cabeza hay que reciclar cuando no hay que reciclar son soledades aún por reciclar apuran la botella para que lance su mensaje un Robinson de mente oyen la letanía del rap como posible concubina de una barroca sonata de Escarlaty rozan el masoquista metaverso el dogma sádico de la incredulidad miran la luz del faro ahora sí ahora no ahora como si fuese la linterna del poli de una peli persiguiendo por turbios arrabales sórdidos callejones algún falso culpable de amar sin aprenderse pero donde se acaban donde depositan el tiempo compartido en que contenedor de reciclaje va al vidrio que triza la memoria en punzantes esquirlas al papel que combustiona hasta hacerse ceniza a residuos orgánicos que bullen en descomposición pedid amantes reciclables cuando todo concluya que no perduren los recuerdos como ese nocturno cenicero colmado de colillas que visto en la mañana os provoca una arcada porque rebosa la cubeta de amor monoteísta mal reciclado en amor bipolar vamos al los amantes intactos se prohibieron a sí mismos el tacto se querían se querían como ciegos sin braille los amantes disyuntivos puede que jamás se decidió no importa tienen en las ojeras ese abismo cian de haber amado mucho antes antes mientras dudan si reemplaza su o la alianza del dedo si constituye su o la libertad olvidan que somos o no somos es como ellos mismos son palíndromo síndromo mientras titubean ahogan en las lejanas almohadas de mamá los suspiros mientras deciden alguien dice pásame el pan sangre a la carne quieres más vino y mientras para justificarse alegan que esa medida ambigüedad demora el final mutuo un adolescente abrazado contra su pecho el libro concluye la lectura de Werther son rectas paralelas amantes disyuntivos dos líneas que convergen solo en el infinito punto impropio y ahí por un acto segundo al unirse reciben el relampagueante fusilazo la eléctrica descarga del niño que aproxima su lengua húmeda al poste e ignora el no tocar los amantes o no un día se rozaron sus labios que triste fue ese beso los amantes desvanecidos donde estará ahora que ya amanece donde que silencios habrá susurrado esta noche a que oído antes de reposar su cabeza en que almohada igualará vergüenza y soledad desorden y equilibrio recordará esa locura mía de convocar un macro botellón acojonante en la solemne galeroy de glas de Versalles o aquel puente mientras un raro sol a finales de año nos doraba y el tiempo se detuvo y el relato que inventé porque quisimos que la nieve fingiera a los lunares de una pantera negra una pantera negra que atraviesa un bosque de almendros florecidos o la sintaxis que ardió viva en la lumbre con mi rodilla en tierra como el invicto amado que siente sobre el hombro la refulgente espada que ha de nombrarlo caballero puedo pensar en ti aunque no eres piénsame aunque no sea se retaron cuando sin esperanza jugaban a ser Dios todo se desvanece se esfuma se diluye todo obsesiones en sueños espejismo pero una madrugada se buscarán mutuamente en el móvil que tentación entonces al saber que en ese mismo instante conectados a WhatsApp ambos están en línea los amantes contables que buenos contables hubo siempre en Río Tinto por eso por eso lo digo pero bueno los amantes contables y mi padre que hacía unas sumas que hacía así y decía al final yo he sido muy malo siempre con los números pero ahora ya no soy tan malo fíjate ahora me dicen las cantidades digo pues me habrá venido con los años un poquito de eso de mi abuelo y de mi padre los amantes contables que esto llevaba al terreno que estamos hablando que es más peligroso que una suma de contabilidad porque es la suma de las emociones que nos habita o nos vacía no enumeres uno a uno los agravios no prepares una lista de afrentas no sumes los errores no midas las desigualdades no acumules las equivocaciones no restes las virtudes no desvíes la culpa no mantengas al día la rigurosa contabilidad de los fallos no lleves por menorizada una cuenta de ofensas no reclames la voz a ti de vida no compares el desequilibrio de vuestra relación no haya entre la ver y el debe ni saldo ni balance pon en medio las luces de la tarde los chistes tontos ponle anillos de Saturno en los dedos la guirnalda de Mirto en su cabeza y en tus labios los bombones de la caja roja de Nestlé bueno creo que voy a terminar esta parte la de los amados con los amantes ocupas ocupas con K ya que cuando tienes un amante ocupa no es nada como se desaloja los amantes ocupas va más de lo mismo lo de siempre expectativas rotas truncadas a saber decepciones desengaños renuncia frustración los amantes dibujan un mapa del tesoro etc proyectan un jardín encantado etc diagraman las relaciones de las distintas partes de su taxonomía emocional variable etc que el jardín se torna laberinto que el tesoro del cofre oculta un garcio que ensarta como a fresa madura el corazón vale que es la necesidad de afirmar la existencia del alma entre la niebla pixelada de la pornografía sea mas no resuelven la ilusión asimétrica la rutinaria cópula ni la posterior invasión de su tristura o abreviando etc porque de noche porque de día porque de pronto sobrevienen a luz esa jodida ausencia que no se sabe bien o no quiere saberse de donde como nace que la crea va tanta paja mental tanto misterio de leusis si es lo de siempre el vacío instalado como ocupa de su propio vacío y leo el último poema el que cierra el libro este lo leo entero que se titula Inómine y me pongo sin o sin o sin o sin o el mal siempre nos haya desprevenidos siempre indefensos escribes porque el perfecto espejismo encarnará las infinitas formas del dolor pero son las más perfectas formas de dolor se reencarnan sin fin en espejismo escribes y el poema es un río visto desde un avión desde el viejo aeroplano que zozobra y la corriente tiembla un río que nunca desemboca su largo curso imita la vena azul de un cuerpo tan transparente que acaba de expirar el cuerpo obligado a repetir ese preciso ese confuso instante de expirar fluyen en esas aguas los amantes desnudos de recuerdos como frutos sin huesos con huesos sin fruta igual que un activista sin eslogan que escolares perdidos en la física cuántica para afirmarse se pregunta quién de nosotros fue inesperado cuál más inerme que vida alguna vez o muchas no ha sido desvivida y amada amada y no vivida han olvidado el sol de las trazas los secretos que mecen la armonía y no lego a compás de su respiración el parado asparado compartido la lluvia compartida las ceras adesoran los amarillos ojos de la inválida gata rescatada en la calle olvidado porque el amor si logras cifrarlo y descifrarlo es que no es donde cabe tanta muerte como una rosa como tanta rosa en esa muerte olvidado en el verso sembrado en el cometa la taza que le dimos que iba de labio a labio sorprender sorprenderse se olvidaron de fuegos secretos tentaciones de ansiar ansiarse de ser inmanesibles de aquella fredentora tan frágil de amor del tabú del largo amanele que se dijeron del mundo no se volvió el cielo sin a la deriva hologramas no más hologramas sus cuerpos en el cauce como paraguas con las varillas rotas como granizo de ojos amarillos como la niebla de unos guantes interes como platos vacíos de la fe como niños oxigados de acumbre en un gigantesco desguace de coches o inservibles galaxias cuerpos que jamás desembocan no pronuncian mutuamente sus nombres y al nombrarse se crean se olvidan y todo cuando ya no recuerdo especularmente también los olvidó tú los ves desde el fondo del agua en piedad y eres el agua de tu alma apiárate toda la agua que puede por amor desahogar tu sombra ahogar tanto amor que por sublimación contiene sin ahogarse que jamás que desnó nunca más gracias